El Grupo Televisa está lanzando un servicio de telefonía móvil con internet ilimitado por $250 pesos al mes. El Grupo Televisa está anunciándolo ya en las redes sociales que a partir de este lunes 1 de junio, a través de la marca Easy, tendrá este servicio de telefonía móvil con internet ilimitado.